El Evangelio del día de hoy nos presenta una parte de las discusiones de Jesús con algunos judíos. Sé muy bien que estos pasajes no son los favoritos de muchos de nosotros. Quizás nuestros pasajes favoritos cuando se trata del Evangelio es cuando vemos desplegarse la misericordia de Dios que sana, que libera, que enseña, que transforma. Pero estos pasajes nos ayudan a conocer mejor a Cristo. Podríamos decir, a no trivializar a nuestro Señor. Porque cuando nos quedamos solamente con un Cristo que nos resuelve nuestros problemas, que le pone parches a nuestra vida, algo así como un mecánico que mete el carro, o mejor dicho, un mecánico a donde vamos para que Él arregle nuestro carro y seguir nosotros nuestra ruta. Cuando miramos así a Cristo, lo trivializamos. Estamos tratando a Cristo únicamente como una muleta o un parche para nuestra vida. Pasajes del Evangelio como el de hoy nos invitan, casi digo, nos obligan a preguntarnos quién es realmente el Señor y qué quiere de nosotros. ¿Qué vino a hacer? ¿Por qué le costó tanto? Esas preguntas no se resuelven simplemente viendo a Cristo haciendo y haciendo milagros. Esas preguntas requieren que nos detengamos un momento y que nos acerquemos a pasajes difíciles como el de hoy. En esta ocasión quiero detenerme en la última frase del Evangelio que fue proclamado. Esa frase donde Cristo dice que si no le dan fe, les está hablando a estos judíos y les dice si ustedes no tienen fe en los escritos de Moisés, pues tampoco podrán creer en mí. Y esto es sorprendente porque da la impresión de que aquellos judíos se tomaban muy, pero muy en serio los escritos de Moisés. Y si los tomaban tan en serio, entonces ¿dónde estaba el problema? ¿Por qué Cristo se atreve a decirles que no tienen fe en los escritos de Moisés? ¿Cómo así que no tienen fe en los escritos de Moisés? Si por el contrario, muchas veces lo que intentaban era cumplir rigurosa y escrupulosamente todas las prescripciones de la ley de Moisés. ¿Por qué dice Cristo que que no le tienen fe a Moisés? Esa es una pregunta difícil, pero con la ayuda del Señor intentamos responderla. Sucede que se puede leer a Moisés de dos maneras y esto lo enseña San Pablo. La comparación que él utiliza es que se puede leer a Moisés como con un velo o se puede leer a Moisés sin el velo. Quitar el velo es revelar. ¿Y qué es leer a Moisés como un velo o con un velo? Pues piensa en lo que sucede cuando una persona se pone un velo como que queda encerrada en su propio mundo. Podríamos decir que se puede leer a Moisés como un libro cerrado o se puede leer a Moisés como un libro abierto. Leer a Moisés como un libro abierto es leerlo como parte del camino por el que Dios ha querido revelarse. No todo termina con Moisés y de hecho si estamos atentos hay unos cuantos pasajes de los escritos de Moisés digamos atribuidos tradicionalmente a Moisés hay unos cuantos pasajes que nos muestran que Moisés no es un punto de llegada sino que es una parada importantísima pero una parada en el camino un camino que es mucho más largo cuando descubrimos que Moisés es un punto dentro de un camino dentro de una línea entonces empezamos a leer a Moisés como un libro abierto se corre el velo del que nos hablaba San Pablo y descubrimos que es lo que sigue después de Moisés el mismo Moisés dice en el libro del Deuteronomio el Señor el Señor os enviará a otro profeta como yo por eso cuando empezó a predicar Juan Bautista las autoridades judías le mandaron a preguntar eres tú Elías eres tú el profeta a quién se referían ellos cuando decían el profeta pues se referían a aquellas palabras de Moisés o sea que Moisés ya hablaba de un profeta un profeta semejante a él y ordenaba obediencia a ese profeta que iba a ser semejante a él si nosotros miramos los profetas del Antiguo Testamento nos damos cuenta que todos ellos simplemente confirman reafirman insisten recuerdan lo que estaba en el pasado solo hay uno que es Jesucristo uno que es capaz de decir habéis escuchado tal cosa pero yo os digo uno que habla con autoridad como reconocía la gente espontáneamente ese es Jesucristo entonces el gran error que parece que estaban cometiendo aquellos judíos es que ellos al leer a Moisés como un libro cerrado en realidad congelaban la obra de Dios detenían la obra de Dios esa no es la fe la verdadera fe siempre supone que nosotros somos gente en camino y ese camino solamente puede conducir hacia aquel que es Jesucristo y por eso dice Cristo si no le tenéis fe a Moisés es decir si no lo leéis como ese libro abierto como ese punto en el camino tampoco podéis llegar hasta mí de eso nos libre Dios y que nuestra fe sea fe de caminantes no lo leéis no lo leéis no lo leéis